La cuarta generación del atractivo modelo de la marca chica se basa en los puntos fuertes de su predecessor, ofreciendo un diseño aún más sofisticado, más espacio y confort y tecnología de última generación, con propulsores potentes y eficientes. El Skoda Super se lanzó en 2001 y desde entonces han salido de las líneas de montaje más de 1,6 millones de unidades. A lo largo de más de dos décadas ha obtenido numerosos reconocimientos y premios internacionales. Más de 30 de ellos correspondieron a la tercera generación del Super solo en 2016, incluido el premio Red Dot, por el excelente diseño de producto del Super Combi Familiar. Martin Young, miembro de la Junta Directiva de Skoda Auto para Ventas y Marketing, nos comenta El Super ha estado mostrando la tecnología y la experiencia en diseño de Skoda durante más de dos décadas. Con virtudes características como la practicidad y la amplitud, el Super ha sido excepcionalmente bien recibido por clientes de todo el mundo. La cuarta generación se basa en estos puntos fuertes y los lleva al siguiente nivel, convirtiéndolo en el compañero perfecto para los exploradores cotidianos. Las versiones hatchback y combi familiar del nuevo Skoda Super son más largas y más altas que sus predecesores, mientras que su distancia entre ejes se mantiene sin cambios. El frontal está definido por la nueva parrilla octogonal de Skoda, el logotipo de Skoda en el capó y las molduras del faldón delantero. Cuenta con faros LED Matrix de segunda generación opcionales, que son de serie en el Super L&K. Un obturador activo operado eléctricamente detrás de la entrada de aire delantera central controla el flujo de aire necesario para enfriar el motor, mejorando la aerodinámica. Además de un parabrisas muy inclinado, se ha simplificado la línea del techo y se ha optimizado el alerón del techo, que en el combi se complementa con aletas laterales. Skoda ha afinado una serie de detalles como los espejos exteriores rediseñados, pilares A con defectores de lluvia y un parachoques delantero con cortinas de aire, así como llantas y neumáticos aerodinámicamente optimizados. Las luces traseras son mucho más esbeltas que su predecesor y también están disponibles en dos versiones. La versión superior opcional, que viene de serie para L&K, agrega señales de giro dinámicas y una función animada Coming Living Home a la versión estándar incluida, con los niveles de equipamiento Essence y Selección. El segmento superior del grupo óptico trasero en forma de C se extiende hasta el portón trasero y toda la zona superior de las luces traseras, compuesta por nuevos elementos cristalinos iluminados. El Superb de cuarta generación presenta un nuevo concepto interior, con una consola central que tiene un aspecto nuevo y ordenado, y ahora ofrece aún más espacio de almacenamiento, ya que la palanca selectora se ha trasladado a la columna de dirección. Todos los textiles están fabricados con materiales 100% reciclados, poniendo especial énfasis en la sostenibilidad. Ofrece tres configuraciones diferentes de asientos delanteros, con nuevos asientos Ergo con 10 cojines de masaje controlados neumáticamente. Los nuevos Skoda Smart Dials combinan funciones ápticas y digitales, y brindan un acceso rápido y fácil a muchas funciones del vehículo. Ahora viene con una pantalla de información y entretenimiento independiente, que mide hasta 13 pulgadas, y por primera vez un G-Adapt Display disponible opcionalmente, que complementa la cabina virtual de 10 pulgadas de serie. La conexión permanente a Internet permite actualizaciones por aire del sistema de infoentretenimiento, planificación de rutas en línea y numerosos servicios móviles en línea de Skoda Connect. Adopta la nueva estructura de la gama Skoda, ofreciendo a los clientes un total de siete selecciones de diseño con colores y materiales cuidadosamente coordinados, en el estilo de los entornos de vida modernos. El nuevo Súper también vendrá con varias características Simply Clever, como una cubierta de carga accionada eléctricamente en el combi familiar. La capacidad total del maletero de la versión familiar con los asientos traseros abatidos asciende a la impresionante cifra de 1920 litros. Skoda Auto ofrece seis motores versátiles, modernos y altamente eficientes para el nuevo Súper, con potencias que van desde los 110 kW-150 CV hasta los 195 kW-265 CV. Incluyen un motor de gasolina 1.5 TSI con tecnología híbrida suave, una novedad en el modelo Insignia ISE de Skoda, así como la propulsión híbrida enchufable de última generación. Este último ofrece una potencia del sistema de 150 kW-204 CV y permite una autonomía totalmente eléctrica de más de 100 kilómetros en el ciclo WLTP, cortesía de una batería de alto voltaje más grande. Completan la gama de propulsores dos motores de gasolina 2.0 TSI y dos diesel 2.0 TDI, con tracción total incluida de serie en las versiones superiores. Todas las variantes vienen con cambio automático DSG. La nueva generación nacional de control dinámico del chasis DCC Plus ofrece respuestas más rápidas y una gama más amplia de ajustes de suspensión, desde un confort lujoso hasta una capacidad dinámica pronunciada. Ofrecerá sistemas de asistencia inteligentes mejorados, que son nuevos en el modelo, como el asistente de giro y el asistente de dirección de emergencia. Otros sistemas que ya estaban disponibles en el predecesor, como Travel Assist, Side Assist y Front Assist se han mejorado significativamente. En caso de accidente, Crew Protect Assist y hasta diez bolsas de aire mantienen seguros a los ocupantes. Klaus Zelmer, presidente del Consejo de Administración de Skoda Auto, afirma, el Super ha sido el abanderado de la gama IC de Skoda durante más de veinte años. Con la llegada del nuevo Skoda Superb 2024 en su cuarta generación, seguirá siéndolo, ofreciendo un diseño escultural aún más refinado y una amplitud excepcional con tecnología de vanguardia.